Ay, ya la misma sepultura, conmigo iré este cariño Ay, ay, ya, 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 ya. Y es que la misma sepultura Cuando éramos dos niños Yo ya te quise con locura Y hoy te quiero con delirio Ay, 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 ay Tinta mil cintas de cassette, doce mil discos de vinilo, fotos y CDs Tiene una de las mayores colecciones de flamenco inédito Y hablar con él es como consultar un libro abierto Juan Carlos Roldán nos lo presenta Bueno, pues mira, aquí en la primera habitación es donde tenemos la cinta y la fotografía Aquí hay aproximadamente entre treinta o treinta y cinco mil cintas ¿Y dónde las tienes? Pues mira, estos están dobles, las cintas aquí están dobles Vamos a mirar para acá Aquí hay dos islas de cinta, ¿ves? Después hay, tengo ahí en otro sitio, tengo unas mil quinientas de vídeos Y discos, pues hay también unos doce o catorce mil discos ¿Qué ha comprado hoy, Manuel? Hoy he comprado estos dos libros de Francisco Moreno Garbán Y entonces, como es muy interesante, pues no me he querido que acine y lo he vuelto a comprar ¿Cuánto se ha gastado hoy en libros? Pues mira, tres mil cuesta este y este mil ochocientas quince Cinque arreo de mil duros Juana, ¿y usted cómo ve eso? Yo, pues, ¿cómo lo que ve? Bien ¿Se gasta mucho dinero, su marido? No, mucho no ¿Mucho no? Según ¿Usted nunca le ha regañado? Bueno, no, yo nunca, nunca Porque eso a él le gusta mucho y yo no le riño por eso Ya me gusta a mí también, además que de verlo a él me gusta a mí también ¿Aprendió usted flamenco? Yo también canto arreo un poquito Ah, sí, cánteme Yo no sé cantar a mi alma Es la única pena que tengo, que no sé cantar Vaya por Dios Esa es la única pena que tengo Yo siento mucho que cante, pero, pero sabe cantar Que no puedo, porque cantar no es el saber Yo escucho un cante y dice, si está bien, no está bien Como lo dice, por quién es, quién no es Pero después de que ya cantar eso es otra cosa Queriendo Hasta después de la muerte Juana se ha contagiado de la afición de su marido Manuel colecciona lo más inédito del flamenco Esta foto Resulta que es de Juanito Jacinto El Pichichi Este es Juan El Pichichi Este hombre no ha grabado Pero sin embargo Hay cantadores que están comiendo con los cantos suyos Aquí están grabados todos los programas de flamenco Que Manuel escucha desde que tenía 36 años Además de otras joyas Mira, te voy a enseñar unos discos Que han conocido tres hijos Este le dicen Gremochuelo ¿Y eso de qué año es? Del 1897 Estamos ya en el 2000 y pico Mira, hecho por una Como ves, por aquí no tiene nada No tiene nada más es por una cara ¿Lo ves? Por este disco me han llegado mi adacia a tener dudas Este disco lo hizo Antonio Mayrena Este disco lo hizo él Para los viejos Para los cantadores viejos Para que el dinero que se sacaran Entonces no sé por qué Capricho El hermano no ha querido que se venda Y están todos en el... Pero claro, algunos se han escapado Y de los pocos que se han escapado Yo tengo uno Este es su pequeño santuario 26 años coleccionando flamenco Dan para mucho ¡Suscríbete! 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 Y una noche oscura y oscurita y fría Mirando una rosa que se marchitó Vino tu recuerdo con la vieja herida Y ella con espinas de amargo dolor Y al suelo cayó la rosa